Más adelante Cómo hacer un Toro Monumental A escala Solo aquí, en Las artesanías con pirotecnia Hola amigos seguidores del canal En este video enseñaré Cómo hacer un Toro Monumental Miniatura casero Como recordarán, hice un video donde enseño Cómo armar un Toro Y otro video donde enseño la pirotecnia de juguetería Que yo uso para hacer Toritos Minis Así que debes de ver esos videos Si tienes dudas en este nuevo video Lo que yo hago para hacer un Toro Miniatura es embacuelar la pirotecnia Que vayamos a usar Y utilizo mecha rápida para ir conectando La pirotecnia, como ven en el video corto Un poco de la protección que tiene la mecha Para después meterla en la pirotecnia Después de eso Amarro al telar del Toro Para que se vea estético Y para que no se caiga la pirotecnia Que le vayamos a poner Asimismo repito todo el proceso Usando estos cuetes que son parecidos A un buscapié de toros grandes En este video vamos a aprender mucho Así que quédate en el video Por qué en este toro le puse tiempos Para que no fuera de corrido el toro Le puse ruedas donde use vueltas caseras Le puse una mini batería Para que fuera como los toros monumentales grandes Y le puse dos voladoras caseras Esto que ven en la pantalla Es un tiempo que yo hice con mecha de los cuetes Que es más lenta que la mecha rápida Y esta la voy a poner Para que solo suelte una tirada de los mini buscapies Y después haga una pausa el toro Para después seguir encendiéndose La vamos a conectar Y después la aseguraremos con más hilaza al telar Después de eso en la otra punta Pondremos otra mecha Para continuar colocando la pirotecnia en el toro Quis seguir repitiendo el proceso De poner la pirotecnia ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer los rodetes del toro monumental miniatura Donde usaré un tipo de cuete que se llama torbellino Que tiene un inicio donde ejerce fuerza Y al final saca de su lado contrario chispas Entonces esto nos ayuda a que sirva como una mini vuelta hecha de juguetería Y como ven si funciona Para que gire jaja Vamos a tener que ir poniendo los cuetes a la rueda Donde los vamos a colocar De modo que todos los cuetes prendan hacia el mismo lado Y la fuerza se vaya de ese Ese lado que elegiremos Después de amarrar Todos los conectaremos con mecha rápida Cortando los extremos de la protección de la mecha Para que así prenda de mejor manera Después de ponerle todos los cuetes Así quedó mi toro monumental miniatura Que se llama toro monumental bass edición mini Déjame en los comentarios si te gustó este toro monumental miniatura de pirotecnia real Te cuento este toro monumental Encendera con una descarga de mini buscapies de colores Donde tendrá un tiempo de unos segundos Para después seguir prendiendo con cuetes de tipo buscapie más pequeños Y un chiflador de tipo llorona Y más buscapies de color Donde ahí también va a encender una luz Que será un tiempo para el primer rodete que va a girar Después de eso tendrá otro tiempo Donde van a encender más buscapies Y el segundo rodete Donde va a girar y prenderá otro tiempo Donde encenderán buscapies minis Y una luz Donde será un tiempo Después de encender la luz Que será el último tiempo pero seccionado ¿Por qué primero encenderá la mini batería Que es el billete de 500 Que tiene 10 tiros al acabar la mini batería Encenderá un chupacabras Que hace demasiado ruido Después de eso al finalizar la luz Encenderá la mecha de las voladoras Y terminará así El toro monumental miniatura Dale like y suscríbete Para subir el video de su quema Lo más pronto posible Recuerda compartir el video Para que más gente lo vea Y así tener mucho apoyo Y seguir haciendo este tipo de videos Si llegaste hasta acá Gracias por ver el video Soy su amigo Bas Y nos vemos en el siguiente video